¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Muanta alegría! ¡Muanta emoción! ¡Familia Hexatlón! ¡Qué gusto recibirlos! Llegó el día, llegó la jornada, llegó el momento de iniciar la sexta temporada de Hexatlón Estados Unidos. ¡Qué gusto estar aquí nuevamente! Valió la pena la espera y por supuesto esta sexta temporada que la comenzamos el día de hoy con este sol radiante. Me va a acompañar Marisela Chely Cantú, comentarista deportiva y primera campeona. De Hexatlón Estados Unidos, ¿cómo estás Chely? ¡Qué gusto saludarte nuevamente! ¡Aquí estamos! Exactamente, Frédéric, no lo puedes decir mejor. Yo estoy emocionada ya de ver a estos grandes atletas, famosos contendientes, bienvenidos a esta sexta temporada y bueno, estar otra vez con la familia en casa, con los fans de Hexatlón y bueno, ya te dejo porque ya quiero que comience esto y la acción. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí va Marisela Chely Cantú y tiene razón. Los fanáticos, ustedes están allí y se merecen un fuerte aplauso extendido para ustedes. ¡Vamos! ¡Vamos! Competidores del Hexatlón, bienvenidos a la sexta temporada. Antes que nada, queremos agradecer a Xfinity por ser nuestro patrocinador por quinta temporada consecutiva. Tanto en la competencia como en el servicio de internet, la velocidad es crucial. Xfinity te ofrece el Wi-Fi más rápido en el hogar para todos tus equipos conectados. Seguimos con la emoción de este comienzo, de esta nueva temporada, de esta nueva aventura y ahora sí ha llegado el momento de hablar con los atletas. Voy a comenzar con el equipo de los famosos que busca retener el título femenino masculino que se llevaron en la quinta temporada, Norma Palafox y Javier Sintrón. Primero quiero comenzar hablando con una leyenda del fútbol mexicano que representó al Tri en diferentes competiciones internacionales y que además le abrió puertas a otros jugadores en Europa. ¡Un aplauso para Ricardo Osorio! Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Tanta experiencia en la elite del fútbol mundial y ahora aquí en las arenas más feroces del planeta. Muchas gracias, Fede. Muchachos, un placer estar con ustedes. Contento, la verdad. Tuve la oportunidad de estar en escenarios, los mejores escenarios del mundo. Jugamos Copas del Mundo, jugamos Champions League, UEFA League, Copa América, Copa Libertadores. Agradecido con Dios con esta gran oportunidad que Exatclon me da. La verdad estoy contentísimo, estoy feliz. Tengo 41 años, quiero saber cómo estoy físicamente, quiero saber cómo puedo ayudar a mis compañeros a lograr ese objetivo que es ganar. Entonces hagámoslo bien para que ese Exatclon sea el mejor. ¡Vamos! Miguel Ángel Espinosa, un sueño por cumplir. El menor de 11 hermanos. Una pasión por el fútbol. ¿Qué le puedes decir a la familia Azul, a los fanáticos del equipo de los contendientes para que comiencen a conocerte? Así es, yo estoy aquí representando a Tijuana y San Diego y quiero dar lo mejor de mí para que mis familiares se sientan orgullosos. Quiero ser un ejemplo para todos mis sobrinos, que sepan que los sueños se cumplen si luchas por ellos. Y súper emocionado de estar aquí. Un honor poder compartirle el escenario con Ricardo Osorio, que yo soy fan. Entonces, aquí vamos a cerrarle con todo. Joicel Barrios, un sueño por cumplir. El sueño americano y ahora el de las arenas más feroces. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Háblale a la familia Azul de dónde vienes, qué te gusta, qué hace Joicel Barrios, el cubano. Bueno, Freddy, antes que nada, quiero darle las gracias a Dios por darme esta oportunidad de llegar hasta aquí. Es un sueño hecho realidad. Hace varios años añoraba por llegar a este país de grandes oportunidades. Y bueno, se me dio, llegué y apliqué y gracias a Dios estoy aquí. Estoy muy feliz, contento de conocerlos a todos, de darme esta experiencia y no olvidarles a mi casa. Y bueno, mi familia está muy orgullosa. Espero dar lo mejor de mí y representar a Cuba y dejar la voz de mi país en alto. Jaime Espinala, luchador olímpico y con una situación compleja, pero bonita. Tu corazón dividido. Explícale a la gente por qué. Bueno, sí, yo estoy sumamente orgulloso, contento. Dios me ha puesto en escenarios grandísimos y me da unas oportunidades que yo ni me las espero. Yo siempre soñé con representar a la República Dominicana y Puerto Rico a la vez porque tengo mi corazón dividido. Y Dios me dio hasta más que eso. Me hizo que yo también pudiera representar a Nueva York. Así que ahora mi corazón está dividido en tres. Yo vengo aquí a darlo todo. Esta es una experiencia inolvidable. Yo, tanta gente que yo quiero que vean esto y que lo tomen de ejemplo y que se puedan motivar. Pero, mano, yo en realidad yo vine aquí fue a hacer a mi mamá orgullosa. O sea, yo quisiera que ella duerme. Yo no sé ni a llorar ni nada, pero es que mi mamá se disfruta este programa porque ustedes no tienen ni nada. Más bien, esto es fuerte. Y seguramente ha estado muy orgullosa a lo largo de tu carrera con tus medallas, con tus logros. Y va a estar viendo este momento y va a estar muy orgullosa de ti con todo lo que hagas aquí en las arenas más feroces del planeta. El hombre que tiene el corazón dividido. Nacido en estas tierras, en República Dominicana, pero que representó en los Juegos Olímpicos a Puerto Rico. Jordan O'Brien, estadounidense sin raíces latinas, sin raíces hispanas, futbolista profesional. Jordan, hemos tenido en Exatron, Estados Unidos, campeones jugadores de fútbol profesional. Alberto El Venado Medina, Norma Palafox. Y ahora tú tienes la responsabilidad de dejar el fútbol soccer en alto nuevamente. En realidad me siento bien. Y me siento como emocionada para empezar esta competencia porque no puedo pensar en algo como así en mi vida. Y la otra cosa, me siento muy orgullosa, como todas, porque mi equipo. Hay personas muy talentosas. Y I literally never in my life would have never thought that I would have been on a team with this, like, incredible, like, talented people in my entire life. So, like, I'm literally beyond excited to be here. It's such a privilege for me to, like, represent my family, represent soccer players, and represent, like, the U.S. and, like, my city where I'm from. So, yeah, I'm, like, beyond excited just to be here. It's such a privilege. ¡Aplausos! ¡Abril García! Hay varias disciplinas deportivas que te gustan, pero hay una en especial. Cuéntale al equipo de los contendientes y cómo cambió tu vida esa disciplina deportiva a lo que tú querías en principio. Un gusto al equipo rojo. Así es, yo practiqué muchas disciplinas, como fue gimnasia, fui porrista, pero mi pasión siempre fue el flag fútbol y gracias a eso estoy estudiando fisioterapia en la universidad. La tuve que posponer un tiempo. Es un sueño para mí ayudar a las personas, ayudar a deportistas como nosotros, pero también es un sueño el estar aquí y lo estoy cumpliendo. Así que los sueños también se cumplen. ¡Aplausos! Rebeca Valentines, multifacética, boricua, que ha pasado por diferentes etapas en su vida. Modelaje, también has trabajado en el área bancaria y ahora con tu propia empresa de marketing. ¿Cómo llegaste aquí y qué esperas de la competencia? Así es, he tenido, Frederick, muchas facetas en mi vida. Comencé desde muy pequeña siendo deportista, logomodelo, reina de belleza, banquera y gracias a Dios hoy empresaria con mi propia compañía. La verdad es que venir aquí a Hexatlón para mí es un privilegio poder compartir con todos estos grandes atletas. Muy agradecida con Dios, pero se preguntarán qué hace una reina de belleza aquí. Y mira, la verdad es que vine a quitarme los tacones, la corona y a demostrar de qué estoy hecha, a ser orgulloso a mi familia. Pero yo vengo más allá de lo que se puede ver, más allá de lo que es un premio y una experiencia. Yo vengo pasando por unas etapas muy difíciles en mi vida y donde no tenía ya fe, yo simplemente le dije a Dios, Señor, yo realmente siempre te he servido, siempre te he creído en ti y yo solo te pido una oportunidad para saber que yo soy visible en este mundo. Y la verdad es que nunca se me va a olvidar la persona que me llamó a mí para darme la noticia. Yo dándola ya por perdida porque yo la hice meses antes y cuando a mí me llaman fue como ¡guau! Y yo estoy aquí más allá de lo obvio, pero ya que estoy adentro, la verdad es que vengo a demostrar y que todo esto viene por añadidura y agradecerle a Dios esta oportunidad. Ya que estoy aquí, voy a darlo todo, voy a demostrar todo, hacer que mis padres estén orgullosos de mí y aportar a mi equipo lo que pueda. Así que si lo que voy a aportar es fe y esperanza, que vamos a ganar un azul este campeonato de Hexatron, que así sea. Isabela Arcila, la colombiana de Atlanta, Georgia. Isabela, estamos comenzando en el mar y en un circuito nuevo del cual vamos a hablar más adelante, el circuito del mar. Tu experiencia en las albercas y sobre todo tu experiencia olímpica puede ayudar mucho para este circuito del día de hoy. ¿Cómo estás? Así es, Isabela Arcila, orgullosamente colombiana. Hexatron dándome la oportunidad de no solamente representar a Estados Unidos y Colombia, que son los países en mi corazón, la primera vez que voy a poder representar a los dos, sino también de explorar mis fortalezas físicas fuera de las piscinas a nivel olímpico y a nivel mundial. Esas fortalezas que nunca antes han sido testeadas, al lado de estos grandes deportistas, estos contendientes que tienen un corazón de hierro. Y hacer orgullosa a mi familia, a mis compañeros y a la gente que nos ve, que está muy emocionada por conocernos. Un gusto hablar con los atletas del equipo de los famosos y del equipo de los contendientes en esta primera jornada. Un total de 22 atletas el día de hoy y es que tenemos que hablar de un tema. En el equipo de los famosos, el boricua, el luchador Héctor Perfecto Gómez, se encuentra en este momento cumpliendo un protocolo de cuarentena. Cuando lo termine, se va a reincorporar al equipo rojo. Y en el equipo de los contendientes, el boricua también, Ángel Rodríguez, previo a la competencia, a esta primera jornada, sufrió una lesión en uno de sus hombros y su proceso de recuperación es de 20 a 30 días. Dicho proceso determinado por el equipo médico de Exatron Estados Unidos. Ese tiempo no es compatible con la competencia. El equipo de los contendientes hará su proceso de recuperación y después se va a incorporar al equipo de los contendientes, bien sea como refuerzo o como reemplazo. ¡Ahora sí! Famosos y contendientes, a lo que venimos el día de hoy en el circuito del mar. ¡Vamos a 10 puntos! El equipo que gana el día de hoy, primera jornada de la sexta temporada, se llevará... ¡La Fortaleza! Una tradición en la primera jornada de Exatron Estados Unidos, la comodidad. El tener el agua caliente. Unas camas cómodas. Para disfrutar, para relajarse y para recuperar después de una primera jornada, además con aire acondicionado. Y con muchas otras comodidades, también la alberca, también un gimnasio. Todo lo que necesitan para estar la primera semana, para el equipo ganador, muy cómodos. El equipo perdedor... Irá a la cabaña y pasará algunas noches un poco más complicadas, como ustedes saben. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!